Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Benjamín? Casi te digo, Daniel. ¿Cómo está el clima, Benjamín? ¿Está? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Buenas tardes, profe. ¿No estás con chompa, Benjamín? Usted parece que está viviendo la paz, profe. Sí, yo estoy con frío. Tengo frío. Y los demás no entran, ¿no? Internet de la NASA. Asistencia. Ahorita me cabe el nombre, profe. Un ratito voy a colocar un mensaje al grupo que faltan en total. ¿Cuántos estudiantes? Asistencia, profe. La asistencia. Ya. Un ratito. ¿Cuántos estudiantes son ustedes? Aquí hay tres. Hay tres presentes. Lo normal que entramos son, bueno, todos somos trece, pero lo normal que entramos son unos trece. A ver, me voy a fijar aquí en la plataforma. Un ratito me voy a fijar en la plataforma. Sexto. A sexto y qué. No son sextos. Bueno, de frío, profe. No son sextos. Primero y secundaria. Primero y secundaria. En total son, aquí me va a decir. En total son quince estudiantes. Quince son aquí. Quince. Entonces tengo en total aquí. Gabriel Maíz está en la sala de espera. Tengo en total cinco estudiantes. De quince me faltan diez. Entonces voy a mandar un mensaje. Pero Luciana y María José de Cantelás, profe. ¿Ah? Luciana y María José. Luciana y María José de Cantelás. Nunca vienen, ¿no? No. Bien. Primero y secundaria de la tarde. Faltan ocho estudiantes. Voy a anotar acá. Faltan ocho. En realidad que faltan diez para que se apresuren. Por ahí tengo la suerte que llegue esa chica llamada Luciana. Por ahí viene. Y María José. Y María José. Y profe, ¿por qué ya no hubo clases? Por consejo de maestro para sacar las notas. Consejo de maestro. Consejo de maestro. Consejo de maestro. Sí, consejo de maestro. Está sencillo. Profe. Está sencillo. Faltan diez estudiantes para... Espera por el fin. También estudiantes que entren a la clase de matemáticas. Bien. Caramba, chico. Caramba, chico. ¿Qué pasó acá? Hola, asistencia, profe. Sí, un ratito. Ya está. Es que se me desconectó mi aparato. Bien. Voy a colocar mi... Mi sticker. Ya estamos en Zoom. Sí. Ya. Ya está. Coloquen la asistencia, por favor, a la cuenta de tres. La asistencia ya está habilitada. No, porque la mía es ACMI. Profe. Profe, ya está ahí. Profe, ya estoy antes de sala de espera. Buenas tardes, profe. ¿Y cómo sabe usted? Lo que me están diciendo. Ah. Ni que fueras administrador para... Bien. Profe, ¿por qué no me dejó entrar? Ya. Ya los acepté a toditos. En total tengo diez. Me faltan... Hola, profe. Me faltan cinco. ¿Cómo estás, Dilan? Yo bien. ¿Y usted? Tu primo estaba preguntando por ti. No ha entrado mi primo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Vamos a guardar la asistencia hasta Antonella Ceballos. Me lo mandó en privado, Antonella. Gabriel May dijo presente. No, profe. Yo voy a poner presente ahorita. Benjamín fue el primero en decir presente. Lindbergh fue el segundo. Daniel el tercero. Gabriel May el cuarto. Antonella me lo dije en privado. Y es la quinta. Dayana la sexta. Samuel Díaz el séptimo. Nick Mamani el octavo. Dilan Gorostiaga el noveno. Y me falta un estudiante que me diga presente. ¿Quién es el que falta acá? Tengo en total... En total tengo doce, pero descontando conmigo son once. Por favor, lo que lo que faltan, que coloquen su asistencia, coloquen, porque si no van a tener falta. Ya, y después no quiero quejas. Tiago Mateo dijo presente. En total, ¿cuántos tengo acá? A ver, voy a contar. Benjamín uno, Lindbergh dos, Daniel tres, Gabriel May cuatro, Antonella cinco, Dayana seis, Samuel Díaz siete, Nismamani ocho, Dilan Gorostiaga nueve, Tiago Mateo diez, Alexander Céspedes once. Tengo once que me han dicho presente y están los once. Bien, guardo la asistencia hasta Alexander Céspedes. Asistencia guardada, asistencia cerrada. Bien, me faltarían cuatro estudiantes. Volvamos al texto. ¿En qué página quedamos, Lindbergh? En la de ese... En la... Creo que fue en la... En la diez. En el sistema de numeración del... Sistema de numeración binaria por página primera. Ah, la página once. Página once. Bien, ahí está la página siete. Es diez. Es diez, por favor. Diez y once. Aquí está la página número diez y la página once. Voy a ampliar esta página para poder ver más grande. Quedamos acá, ¿no ve? En conversión de... De binario decimal. Conversión de binario decimal. Bien. Nos pasamos a la página número... Once. Bien. Ahora, aquí chicos, fíjense la página once. Está otra forma de convertir un número binario a un número decimal. A través de divisiones sucesivas, ¿ya? En la anterior clase les expliqué cómo hacer la conversión a través de una tabla, ¿no, Benjamín? Sí. Sí. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero no con la tabla, sino con divisiones sucesivas. Y se van a fijar que por esos dos métodos se encuentra el mismo valor binario. Entonces vamos a la pizarra virtual a poder explicar cómo se lleva ese treinta y siete a su respectivo valor binario. Entonces me voy acá a la pizarra virtual y voy a hacer las divisiones sucesivas, ¿ya? Entonces voy acá a colocar la consigna, convertir... ¿Cómo me lo hacen en Word, profesor? Convertir treinta y siete, treinta y siete, ese treinta y siete, chicos, está en decimal, convertir el número, el número decimal, treinta y siete a binario. Bien, ya, a través de divisiones sucesivas. Bien, vamos a llevar ese treinta y siete decimal a binario, pero no con el método de la tabla, sino con división. Bien, empezamos a dividir. Bien, anoto treinta y siete. Lo voy a hacer con el lápiz, ya, porque es más rápido hacer con el lápiz que con este texto, que me demora un montón. Y voy a tratar de dibujar mis números lo más perfecto posible. Bien, anoto. Vamos a hacer las divisiones. Anoto el treinta y siete. Treinta y siete. Entonces, lo tengo que dividir, como me están pidiendo llevarlo a binario, el binario Benjamín Limber, Madni, Samuel Díaz. ¿Qué base es? En el binario, ¿qué base es? El número dos. Número dos. Entonces, tenemos que dividirlo por dos, porque esa es la base a la cual yo lo quiero llevar. Entonces, sí o sí hay que dividirlo por dos, porque me están pidiendo base binaria, y la base binaria es dos. Y treinta y siete dividido entre dos. A ver, agarro una cifra. ¿Me da cuánto? Agarro una cifra. Y me da de a dieciocho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dos por dieciocho me da. Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Al treinta y siete? Uno. Uno. Muy bien. Ahora, vuelvo a dividir, vuelvo a dividir, vuelvo a dividir el dieciocho. Y otra vez por la misma base. Y dieciocho dividido entre dos me da nueve. Y dos por nueve me da dieciocho. Al dieciocho, cero. Cero. Quiere decir que aquí me dio cero. Vuelvo a dividir el nueve. Entre dos nuevamente. Y nueve dividido entre dos me da. Cuatro. Cuatro. Dos por cuatro o cuatro por dos. ¿Cuánto es? Ocho. Al nueve. Uno. Uno. Ahí está. Uno. Vuelvo a dividir al número cuatro entre dos. Dos. Y cuánto es cuatro dividido entre dos. Me da de a dos. Dos. Dos por dos me da cuatro. Al cuatro. Cero. Cero. Vuelvo a dividir por última vez al número dos. Y dos dividido entre dos. Uno. Me da uno. Y dos por uno. Dos. Dos al dos. Cero. Cero. Muy bien. Terminó la división. La división termina, chicos, cuando el cociente final termine en uno o termine en cero. ¿Ya? Y fíjense, todo esto que he pintado con rojo es el valor binario. Y ahora la respuesta se tiene que representar de abajo hacia arriba. Toda la vida es de abajo hacia arriba. Quiere decir que la respuesta final, el número, voy a anotar acá, es que con este texto no me permite colocar base. No me permite colocar base. ¿Por qué no lo hacen el Word? Porque es más complicado, Daniel. Me demora un poco más y yo lo que quiero es avanzar rápido. ¿Ya? Entonces, la respuesta final, la respuesta final, treinta y siete. Este treinta y siete es un número decimal y se anota, se anota el valor, la base decimal, se anota aquí como subíndice. Treinta y siete en decimal había sido igual a, se lee de abajo hacia arriba. Uno. Cero. 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 Uno. No. Cero. No. Y uno. Diez mil diez. Y este, este había sido el valor binario del número treinta y siete en decimal. ¿Se entendió? Creo que se saca más rápido, ¿no? ¿Qué, con la tabla? Depende de usted cuál de los dos métodos le sirve o lo vea más práctico. ¿Qué dice Benjamín? ¿Le entiende más por divisiones sucesivas o por la tabla? Yo, en la mi opinión diría, este, más que toda la división, porque tabla ocupa mucho espacio y además, además tiempo, más que todo. Ah, cien. Ya. Y tú, Lindbergh, ¿cuál utilizarías tú? ¿La tabla o las divisiones sucesivas? La tabla creo que sería más fácil. La tabla. Daniel Madni, ¿cuál utilizarías tú? ¿La tabla o las divisiones sucesivas? Como dice Benjamín, sí, la división es un cuarto espacio. Vendría mejor la tabla. La tabla. Samuel Díaz Rocabado, ¿cuál utilizarías tú? ¿La tabla o las divisiones sucesivas? La tabla. Bien. Dilan Gorostiaga, ¿cuál utilizarías tú? ¿Las tablas o las divisiones sucesivas? La que hizo, ¿cuál es, profe, la tabla o la sucesiva? A ver, Daniel, ¿cuál es la que hice yo? ¿La tabla o las divisiones sucesivas? La sucesiva. ¿Divisiones sucesivas, Daniel? La tabla nomás, profe. La tabla. Tiago Mateo, ¿cuál usted lo ve mejor, la tabla o las divisiones sucesivas? La tabla. La tabla. Gabriel Maiz, ¿cuál usted lo ve más conveniente, las tablas o las divisiones sucesivas? La tabla. La tabla. Nick Mamani, ¿cuál de los dos métodos está más fácil? La división sucesiva, profe. La divisiones sucesivas. Dayana Gutiérrez, ¿cuál de las dos está más fácil? Divisiones sucesivas. Divisiones. Antonella Ceballo. Creo que la tabla, profe. Cree que la tabla, no está segura. Alexander Céspedes. Alexander Céspedes. Y Alexander, creo que está con el micrófono apagado. No contesta. Bien. María José. ¿Cuál de los dos métodos está más fácil? ¿Las tablas o las divisiones sucesivas? Bien, caramba, no contesta. Bueno, esa es la educación que tienen algunos, ¿no? Son irrespetuosos, se callan. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Diferente al que he hecho yo. Diferente. Pero esta vez el número que voy a convertir va a ser un número que hemos hecho en la anterior clase. Y es 2021. Y lo voy a hacer con el método de las divisiones sucesivas. Quiere decir que toda esta división que he hecho lo voy a borrar. Y ahora voy a utilizar divisiones sucesivas para encontrar el valor binario del número 2021, que ya en la anterior clase lo hicimos con la tabla. Pero esta vez lo voy a hacer con divisiones sucesivas. Ya, atiendan por favor. Y si algo no entienden, pregunten. Agarro al número 2021. Y lo voy a dividir. ¿Entre cuánto? ¿Entre dos? ¿Entre dos? ¿Por qué entre dos? Está correcta su respuesta es entre dos, pero ¿por qué entre dos? Eso les puede preguntar el profesor de segunda secundaria. ¿Por qué entre dos? Está correcta su respuesta, pero ¿por qué dividido entre dos? A ver, ¿quién responde eso? Porque así se resuelve para pasar al número binario, más que toda la base. Porque el dos es la base del número binario. Por eso, Benjamín, el dos representa la base del número binario. ¿Ya? Entonces, dos mil veintiuno y entre dos, ¿de cuánto me da? Mil. Mil. Diez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué mil diez? Sí, profe. Y si no contesté antes, profe, porque estaba en el baño. Muy bien. Entonces, mil diez. Dos por mil diez. Me da dos mil veinte. Al dos mil veintiuno, Limber, ¿cuánto es? Al dos mil veintiuno, mil diez. Dos multiplicado por mil diez, me da dos mil veinte, Limber. Ajá, uno, a uno sería entonces. Recuerden que el residuo tiene que ser uno o tiene que ser cero. No puede ser otro número, porque el residuo me tiene que dar un valor binario. Vamos con la siguiente división. Este mil diez, ¿por cuánto lo voy a dividir? Por dos. Por dos nuevamente. Ahora, mil diez dividido entre dos, ¿da cuánto? Quinientos. Cincuenta y cinco. Quinientos, ¿cuánto? Quinientos cinco. Quinientos cinco. Muy bien. Y dos por quinientos cinco, ¿cuánto me da? Por cero. Me da mil diez. Al mil diez, ¿cuánto me sobra? Cero. Cero. Fíjense que mi residuo me tiene que dar un valor binario. Vuelvo a dividir el quinientos cinco. Tengo que seguir dividiendo, chicos, hasta que el residuo y el cociente sean valores binarios. Vuelvo a dividir entre dos. ¿Por cuánto? Por dos. Doscientos. Cincuenta. Y uno. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Y dos por doscientos cincuenta y dos, ¿cuánto me da? Doscientos cincuenta y cuatro. Ah, no, doscientos cuatro. Doscientos cincuenta y dos. Multiplique bien, dos por doscientos cincuenta y dos, ¿cuánto me da? Doscientos cincuenta y cuatro. No, 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 está multiplicando mal. Doscientos cincuenta y dos. No, está multiplicando mal. Dos por doscientos cincuenta y dos. Y ya perdí. Cinientos cuatro, quinientos cuatro, quinientos cuatro. Al quinientos cinco. Tres. ¿Cómo? Ah, no, no. Del quinientos cuatro al quinientos cinco. Uno. uno, recuerden chicos que el valor, el resultado el residuo, tiene que ser un valor binario no puede ser tres, cuatro, dos cinco, no puede ser un número que no sea binario, seguimos dividiendo hasta que el residuo hasta que el residuo y el cociente sean binario, dividimos entre dos nuevamente, ahora le toca a Benjamín doscientos cincuenta y dos, divide entre dos Benjamín ciento veinticinco veinti veinti seis ciento veintiséis, le ganaron a Benjamín ciento veintiséis dos por ciento veintiséis, ¿cuánto me da? doscientos cincuenta y dos al doscientos cincuenta y dos cero el cero es un valor binario vuelvo a dividir hasta que este cociente se convierta en binario dividido entre dos fíjense que cada vez que divido siempre sale la mitad fíjense, la mitad de dos mil veintiuno mil diez, la mitad de mil diez quinientos cinco, la mitad de quinientos cinco dos cincuenta y dos la mitad de doscientos cincuenta y dos ciento veintiséis, la mitad de doscientos cincuenta y seis, ¿cuánto será? la mitad de ciento veintiséis dije sesenta y seis. Setenta ¿Cuánto? Sesenta y tres. Sesenta y tres. Sesenta y tres. Y dos por sesenta y tres, ¿cuánto me da? ciento veintiséis. Al ciento veintiséis. cero. 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 Ahí está, cero. Pregunto, ¿el el cociente ya es binario? No. 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 Sigue dividiendo. Tiene que ser binario el resultado del cociente. Y sesenta y tres dividido entre dos, ¿cuánto es? Treinta y uno. Treinta y uno. Dos por treinta y uno, ¿cuánto me da? Sesenta y dos. Sesenta y dos. Sesenta y tres. Uno. 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 El uno es un binario. ¿Se acabó el ejercicio o tengo que seguir dividiendo? Acha. Sí. Hemos dicho que el residuo tiene que ser un valor binario. El treinta y uno es binario. No. No. Seguimos dividiendo hasta que ese cociente sea binario. Profe, quince. 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 Dos por quince. Treinta. 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 Al treinta y uno. 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 Quiere decir que este uno es binario. ¿Se acabó el ejercicio o hay que seguir dividiendo? Hay que seguir dividiendo. Hay que seguir. Hay que seguir dividiendo. Quince. ¿Dividido entre cuánto, Daniel? Siete. ¿No qué sirve? ¿Entrego? 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 Entre siete. No. Ay, pucha. ¿Cómo qué? Ya perdí. Entre dos. Entre dos. ¿Cómo va a ser entre siete? ¿Cómo va a ser entre uno? ¿A qué base estamos llevando? No me vas a confundir, profe. Bien. Entonces, quince bien entre dos, ¿me da? Siete. De a siete. Dos por siete. Catorce. Al quince. Uno. Pregunto, ¿terminó el ejercicio o hay que seguir dividiendo? Hay que seguir. Hay que seguir dividiendo. Dividido entre dos, ¿cuánto me da? Tres. Tres. Dos por tres, ¿cuánto es, Daniel? Seis. Al siete. Uno. ¿Terminó la división o hay que seguir dividiendo? Hay que seguir. Hay que seguir dividiendo. Tres. ¿Dividido entre cuánto? Entre dos. Tres dividido entre dos, ¿a cuánto me da? Uno. 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 Dos por uno me da dos. Al tres. Uno. Uno. Quiere decir, ¿terminó el ejercicio o no terminó? Sí. Ahora sí terminó porque el cociente es un binario. Entonces, la respuesta va de abajo hacia. Arriba. Arriba. Entonces, vamos a anotar, chicos. Vamos a anotar la respuesta acá. Respuesta. Ahora, el número dos mil veintiuno. Voy a anotar bien mi cero porque me salió horrible. Veintiuno. Este dos mil veintiuno es un decimal y se anota así. Dos mil veintiuno es un decimal y se anota así. Es igual a, empezamos de abajo hacia arriba. Uno, uno, uno. Hay tres unos ahí, por si acaso. Uno. Uno. Voy a anotar bien mi uno. Ya está mi tres uno. Hasta aquí he anotado. Uno, uno, uno. Hasta aquí hay otros tres uno. 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 Cero, cero. Serían seis unos. Cero, cero. Cero, cero. Hasta aquí ya lo tengo anotado. Uno. Cero, uno. Uno. Cero, cero y uno. Hay que respetar, hay que respetar el orden. Primero va el uno. Después va el cero. Por último va ese uno que está al inicio. Y ese, esa serie de uno y cero es el número. Dos. Binario. Es el número binario. Dos mil veintiuno. Había sido uno, 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 cero, cero, uno, cero. Lo dije, profe. ¿Sí? No sé si se escuchó, profe. Uno más, profe. Uno más. ¿Se entendió? Profe, ya me imagino a las personas que sacan un número binario bien largo y en una hojita, me imagino. ¿Se entendió? La anterior clase lo hicimos por la tabla. Ahora lo estamos haciendo por divisiones sucesivas. Esto le es más fácil, profe. Bien. Unito más voy a ver si se puede entender. Este ejercicio, cópienlo, por favor, en su cuaderno, porque así es la forma como convertir un número decimal a su correspondiente valor binario a través de divisiones sucesivas. Copien, por favor, porque en el examen les voy a pedir a ustedes que me conviertan un decimal por divisiones sucesivas. Y va a haber otro ejercicio que va a decir, convierta el número decimal utilizando la tabla. ¿Cuándo van a ser el próximo examen? Mucha tabla. Voy a decir la fecha. Ya, tranquilo, Daniel. Yo voy a fijar una fecha de examen y ambos métodos van a entrar en el examen. Y esa foto me la van a enviar ustedes de su desarrollo y la respuesta me la van a mandar por Google Forms. ¿Y si es presencial? Ah, si es presencial sería más mejor, ¿no? Para que así les dé solamente la hoja. Ustedes me resuelvan la hojita y ya no me manden a la plataforma, porque si es presencial yo les entrego la hoja a ustedes y ustedes resuelven manualmente. Yo quiero que sea presencial, Daniel, porque así ya no voy a tener la susceptibilidad de que haya, de que haya alguien a su lado ayudándole. Mi compañero. Claro, los que tienen cámara apagada, pues, se hacen ayudar, ¿no? Sí, pero lo que deben estar con cámara apagada es lo que están copiando. En las clases presenciales, Dios quiera que este año haya clases presenciales, porque así voy a saber si efectivamente están aprendiendo o efectivamente alguien se lo está haciendo por usted. Pero a usted debería que el que tenga un cámara apagada lo debería expulsar del examen. Me dijo el director que no puede hacer eso, Daniel. Se salvó, Maribel. No, no, no le puedo hacer. Pero ¿saben qué, chicos? Aquel estudiante que no aprenda, ese estudiante solito se está perjudicando. ¿De qué sirve tener un compañero copión, disculpe la expresión, y burro, que no aprendió? ¿De qué le va a servir ese conocimiento y esa nota de mentira en segundo y secundaria? Porque cuando llega el segundo y secundaria, el profesor de matemática ya va a dar por entendido esto. Todo lo que el profesor de primero explicó lo daba por entendido. Y si ese estudiante no le entendió al profe de primero, va a tener problemas en segundo, y por consiguiente tercero, y por consiguiente va a seguir arrastrando ese desconocimiento, y por consiguiente la promo va a estar tuti. Y hay muchos estudiantes que yo conozco que están en la promoción, en la pre-promo, y no le entienden a lo que el profesor de los cursos inferiores le han enseñado. Y todavía son tan descarados que dicen, ah, es que, profe, yo en esos cursos copié. Ahí está el resultado. Cada uno es responsable de la construcción de sus conocimientos, chicos. A eso se llama honestidad. Si usted copia, es un estudiante deshonesto. Quiere decir que la nota que saque es una nota de mentira. ¿Y de qué le sirve esa nota de mentira? De nada. Cuando le toque la hora de probar el conocimiento, usted se va a aplazar. ¿La culpa de quién será? ¿Del profesor o del estudiante? Del estudiante. Pero, claro. Les digo una cosa, chicos. Yo soy profesor en nivelación de PSA. Allá a la Gavir, los bachilleros que entran a la Gavir. De un grupo de 80 estudiantes, que son mi grupo. Apenas 7, 8, máximo 10 estudiantes, tienen buenos conocimientos. Quiere decir que cuando estaba en colegio, aprovecharon todo lo que los profesores les enseñaron. Llegaron allá, simplemente yo los nivelé, reforcé algunas cositas que algunos profesores dejaron ahí, o no, omitieron. Yo los reforcé con ejercicio, porque en las clases de nivelación es puros ejercicio en nivelación de PSA. Entonces, esos estudiantes tenían buenos conocimientos del colegio. Y, por ende, en los cursos de nivelación, pan comido. Fue como nivelar lo que faltaba nivelar. Dieron el examen, chicos, de esos 10 aprobaron 6 o 7. Los 10 no aprobamos. Pero esos 6 o 7, cuando entraron, me los volví a entrar, en realidad me topé con 2 estudiantes. Profesor, no sé qué pasó, creo que se me trabó, pero no le escuché nada. Ya. Creo que se me trabó. Esos 2 o 3 estudiantes, yo me encontré. Ya. ¿Sabe qué me dijeron? Ingeniero, ¿sabe? El examen estaba fácil. ¿Cuánto sacaste? Le dije, saqué 87. Felicidades, híjole. No, gracias a usted, ingeniero. No, hijo, no me agradezcas a mí. Agradecete a ti. Porque tú tuviste la voluntad de aprender, le dije. Tú abriste tu mente y dejaste que el conocimiento entrara y se quedara grabado. A eso se llama voluntad de aprender. Te felicito. Eres un excelente estudiante. Sigue así. Y me topé con algunos estudiantes que se habían aplazado. ¿Y sabe qué me dieron esos estudiantes? Ingeniero, pucha, ¿qué examen más difícil? Horrible, horrible. Feísimo. No le entendí nada a las preguntas. Yo le dije a esos estudiantes. No te has preparado bien en colegio, hijo. Lamentablemente, tu conocimiento es tan pésimo. Pero yo en el colegio siempre sacaba el segundo lugar, tercer lugar. Siempre sacaba notas altas, profe. Y le hice una pregunta a un estudiante. Les invité un cafecito, una empanadita. Le dije, a ver, hijo, vamos a tomar algo. Seme sincero, le dije. Yo no siento profesor de colegio. En colegio, ¿cómo hacías para sacar notas altas? Ah, fácil, profe. Al profesor de matemática, yo se la hacía. Copiaba. Era experto en copias. Por eso es que mi nota siempre era alta. Y cuando me ponía nota, yo iba con mi madre, le reclamaba y hacía que el profesor cambie nota. Porque estaba obligado el profe. Muy bien. Te pregunto, ¿aquí en la universidad viene tu madre? No, profe, es difícil. Yo ya soy mayor de edad. Tú bien lo has dicho, hijo. En el colegio, yo también, chico, he sentido presión de algunas madres, de algunos padres. En el colegio, las madres y los padres sobreprotegen a sus hijos. A capa y espada piden que su nota sea más alta de lo que el profesor les colocó. Y amenazan a veces al profesor con denunciarlo, defensoría, que el profesor es un malo, que esto, que es un estricto y bla, bla y todo eso. El profesor puede repetir la historia, yo no la había escuchado. En la clase grabada está ahí, ¿ya? Y fíjense, chicos, me han sucedido muchas veces esos casos. Y a veces los directores del colegio siempre me dicen, profesor, considere ese caso de ese estudiante. No sea un profesor cerrado. Ayúdenlo. Resulta que ese estudiante el año pasado estaba en tercer lugar. Y con su nota usted lo ha mandado a séptimo lugar. Considérelo, profe, dele un trabajo adicional, démele un examen de reforzamiento. Pero, profe, élévele un poco la nota. No merece, porque ese chico está en el cuadro, ¿no? Y no puede ser que este año haya bajado de golpe. Bueno, el director me mandó, le tomé, le di otro práctico y le di otro examen. Subió la nota. Belleza, contento. Subió la nota, subió el promedio. La pregunta es, ¿por qué hacen eso los padres? ¿Por qué obligan al profesor de colegio a cambiarle la nota? Llegan a la universidad y me he topado con dos estudiantes del colegio Peniel, que son mis alumnos, ex estudiantes. Yo estos dos años que he sido su profesor en este colegio, el año pasado y hoy, no estaba en el Peniel, en el Peniel le trabajó cuatro años, cuatro años. Y el año, el año pasado me topé con este, con dos compañeritos. Me dijeron, ingeniero, ¿sabe qué? Difícil el examen. Con usted sacamos una nota más o menos buena. Mi mamá insistió, logré que usted me pusiera por la ochenta y ocho. Logré que usted pusiera por presión de mi madre. Pero en la universidad, profe, me saqué treinta y dos sobre cien. ¿Qué humillación me dio? Para mí me dio. ¿Qué humillación para mí? Y en la universidad mi mamá no tiene pisadas, porque no dejan entrar mayores de edad a la universidad. Porque yo soy mayor de edad, ya tengo dieciocho años, en la universidad no entran niños. En el colegio son menor de edad, los papás hay reuniones, todo eso, bla, bla, y todo eso. Y los padres interfieren en las notas. Por consiguiente, sobreprotegen a sus hijos. Y eso está muy mal. Yo tengo dos hijos mayores que ya están en la universidad. Uno entró hace tres años, hace dos años. Y el otro recién salió bachiller. Y los dos han entrado a la universidad. Yo nunca he interferido en sus estudios. Nunca he abogado a ningún profesor. Profe, por favor, ayúdela a mi hijo. No puede ser que baje esa nota. Nunca he interferido. El hijo mayor no sacó ninguno de los tres lugares. Pero él entró a la universidad en la cuarta oportunidad. Tuvo que dar cuatro veces el examen. La primera se aplazó, la segunda se aplazó, la tercera se aplazó. Pero en la cuarta ya se... Él empezó a estudiar y aprobó. Mi otro hijo entró a la universidad. Y mi otro hijo sacó el tercer lugar cuando salió bachiller. Y el profesor de matemática, que era su tutor, me felicitó. Me dijo, qué hijo más excelente que usted tiene. Yo le dije, yo nunca lo conocí a usted, señor padre de familia. Sí, le dije, porque yo la responsabilidad se la dejo a él. Él es el que tiene que aprender, no yo, profesor. ¿A qué se dedica usted? ¿Soy ingeniero, soy profesor de matemática? Ah, con razón. No, 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 con razón. Yo cuando mi hijo me pregunta, yo le enseño. No se la hago la tarea. Chicos, lo que yo quiero es que ustedes lleguen y se concienticen. Aprendan. No rueguen notas. Aprendan. Retengan ese conocimiento. Gánense ese conocimiento. Así como se ganan su recreo, así como se ganan muchas cosas con sacrificio, también con sacrificio, gánense la nota. Porque si ustedes utilizan a sus padres, de una u otra manera, yo estoy obligado a modificar esa nota de mentira. Porque al final es una nota de mentira. Que el único que sale engañado es usted, no yo. Con esto estoy diciendo que los que copian, los que hacen de honestidad, su nota es mentira. Y si alguna vez a mí me dice, profe, o Daniel o cualquiera de ustedes me dice, profe, resulta que ese compañero o esa compañera copiaba. Y mire, profe, usted le puso nota alta. Y yo le voy a responder si es que usted alguna vez me dice eso. ¿Será que tu compañero o compañera que tiene esa nota sabe? Solo Dios sabe. Sí. Lo que yo quiero llegar a la conclusión. Que yo recuerde, cuando estábamos en el colegio, no había copiado ni una vez. Que yo recuerde. Por eso, eso se lo dejo a su conciencia de usted, de cada uno de ustedes. Cada uno tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? A ver, Benjamín, ¿qué es conciencia? A ver, dime tú, ¿qué es ser consciente? O sea, saber las cosas que estamos haciendo y entender, o sea, y entender lo que realmente estamos haciendo. Si es bueno o malo. Muy bien. Te felicito, Benjamín. Ojalá que nunca cambiés, Benjamín. Me gusta tu forma de pensar. Daniel, ¿qué es ser consciente? ¿Qué es ser consciente? Ser alguien honesto, decir la verdad, no mentir, todo eso. Muy bien, Daniel. Ha dicho la verdad. Todo lo que ha dicho tú es correcto. Lindbergh, ¿qué es ser deshonesto? ¿Qué es ser deshonesto? Este, no decir la verdad, que, que dice mala, no, 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 que, a ver, ¿qué me ha dicho? Deshonesto. Que es ser, ah, ya, no decir la verdad, en no obedecer, ser desobediente, y, no se le hace nada más ser profe yo. Bien, en otras palabras, la deshonestidad se, se basa en la mentira. Cuando usted miente, muchos estudiantes, yo siempre escucho que dicen, jajaja, se la hice al profesor de lenguaje, jajaja, se la hice al profesor de matemática, y los demás lo acompañan con la risa. Mira, vos me sacaste una nota de matemática, y copiaste, ¿sí? Yo tengo una prima que es re deshonesto, demasiado, siempre se hace la víctima, cuando ella comienza, todo. Literal, hoy lo estaba, hablando fuerte a mi hermana, yo me metí, y ella, cuando llegó su mamá, se hizo la víctima. Bien. Lo que es un deshonesto, llega un momento en la vida, llega un momento en la vida, que la va a pagar. Por ejemplo, en el estudio, si ustedes son deshonestos, al terminar su bachillerato, ya, ustedes se van a la universidad, allá en la universidad, no hay papá, no hay mamá, ustedes llegan a ser mayores de edad. Por consiguiente, en la universidad, a los que le van a tomar examen, son a mayores de edad, los padres y madres, ya quedan relegados, excluidos. No tienen pisada en la universidad. yo conozco un chico, que es un hermano, de un amigo, que él salió, de un colegio fiscal, y salió, con buenas notas, su madre decía, que hasta madrugada, digamos, haciendo las tareas, en el colegio, y si había algo mal, o si el profesor le decía, está mal, él, lo rehacía, todo eso. Y él ahorita, ha agarrado, dos carreras, en la universidad, y aparte, tiene beca, y, por eso, está estudiando harto, ¿no?, para no perder la beca. pero tú me has dicho algo, que es cierto, Daniel, todo lo que me ha dicho, es verdad, ese estudiante, ese joven, ya, en colegio, fue muy responsable, y dio más responsabilidad, de lo que allá, se le había pedido, y gracias a Dios, tuvo una mamá, que le hizo un seguimiento, una mamá, que no tuvo, de protegerlo, ¿no?, o sea, le exigió a su hijo, que estudie, llegó a la universidad, no se conformó, con una carrera, con dos, o sea, que va a finalizar la carrera, con dos profesiones, ingeniero, y licenciado, no sé qué carrera será, pero te pregunto, ingeniero civil, y arquitectura, y se relaciona, las dos carreras, tiene una relación directa, quiere decir, que trabajo y plata, no le va a faltar, a ese, a esa persona, que tú conoces, o sea, le va a ir bien, en la vida, Daniel, porque él se propuso, a ser honestos, y responsables, y eso es lo que pocos estudiantes tienen, ya, por eso es que yo, en los cursos, aquí en el colegio Henry Prín, conozco muchos estudiantes, que son responsables, y los conozco, conozco muchos estudiantes, también, que son irresponsables, ya, irresponsables, que a mi criterio, no saben nada, lo he visto, en las clases, por Zoom, lo he visto, en el examen, cuando empiezan a resolver, están quietos, ahí mirando, y están mirando, un costado, están mirando ahí, como que si hubiese alguien, que le estuviese pasando la respuesta, no voy a decir nombre, tampoco ustedes, pero yo, como profesor, veo y observo, la honestidad, de esos estudiantes, otros estudiantes, apagan su cámara, no sé, es un motivo, de deshonestidad, también, porque yo, no estoy viendo, si efectivamente, lo está haciendo él, o lo está haciendo, otra persona, entonces, chicos, eso queda, en el interior, de la persona, en su conciencia, profe, profe, no puedo, aquí necesitar ayuda, porque literal, no lo digo, por usted, lo digo, por los estudiantes, que son deshonestos, y por aquellos papás, y aquella mamá, que de cierta forma, le ayudan a su hijo, pero le están ocasionando un daño, ¿listo? profe, aquí en mi casa, nadie avanza, lo que aquí estamos avanzando ahorita, o sea, no hay eso de la ocasión, eso, todo eso, eso, eso chicos, llegará un momento, en que su consecuencia, ustedes la van a tener que asumir, a esos estudiantes deshonestos, y por experiencia, además, siempre veo que en la universidad, fracasan esos estudiantes deshonestos, fracasan, porque van a la universidad sin nada, y como no hay nada, su nota de aplauso, así de clarito, profe, además, si quisiera que mi mamá, mi papá me ayuden, no podrían, ya que no, ellos no tuvieron la oportunidad, de avanzar, lo que yo, ahorita, estamos avanzando, ya que ellos, máximos, llegaron a quinto, de primaria, bien, no lo digo por usted, lo digo por los estudiantes, de GONETA, a ver un ejercicio más, ya, quiero que ustedes me resuelvan, con divisiones sucesivas, el siguiente valor decimal, el número decimal, va a ser el número mil trece, ese, no lo hicimos en la tabla, pero quiero que lo hagan, con divisiones sucesivas, a ver, lo voy a hacer aquí, en vivo y en directo, preguntando a cada uno de ustedes, ya, si me contesta, estoy viendo que estamos yendo bien, si no me contesta, y se caiga, quiere decir que, no le está entendiendo, y si no le está entendiendo, ya me doy cuenta, que no está aprendiendo, y no lo voy a insultar, ni le voy a decir, burro de mi, cheque, no lo aprendí, todo eso, eso, y en mis tiempos, en mis tiempos hacían eso los profesores, en estos tiempos no se puede hacer eso, mil trece, si hiciera eso, como me hacía en mis tiempos, ya estaría yo, preso, por eso que en estos tiempos, no se debe hacer eso, mil trece, dividido entre, a ver, vamos a empezar, con, Limber, dividido entre dos, ¿por qué entre dos, Limber? ¿Por qué entre dos? Porque, así podríamos sacar un número binario, binario, correcto, Limber, y ahora mil trece entre dos, ¿cuánto es Limber? mil trece entre dos, agarra una hojita, y empieza a resolver, puede ser a, quinientos, a quinientos, sí, no, quinientos cinco, no, a quinientos, seis, a quinientos seis, dos por quinientos seis, Limber, mil doce, mil trece, mil trece, bien, y ahí está, mi residuo es binario, te felicito, ahora le toca a Benjamín, quinientos seis, dividido entre cuánto Benjamín? Este profe sería, dividido entre dos, ¿a cuánto es Benjamín? doscientos cincuenta y tres, doscientos cincuenta y tres, y dos por doscientos cincuenta y tres Benjamín, ¿cuánto me da? quinientos seis, quinientos seis, al quinientos seis, cero, cero, ahí está mi valor binario en el residuo, Daniel Marmi, doscientos cincuenta y tres, dividido entre cuánto? entre dos, ¿cuánto me da Daniel? ochenta y uno, ciento, oh no, ciento uno, ciento uno, no Daniel, ah, eso le ponen en tu bojita, divide doscientos cincuenta y tres entre dos, no es a la chichada Daniel, ¿cómo lo puedo decir? un ratito, un ratito, le va a tocar su siguiente turno a usted ya, volví profe, ya, un rato al bañito, ya, ciento veinticinco, Daniel Marmi, dije, Daniel Marmi, por favor, espere su turno, ¿cuánto es Daniel? Sí, ciento veinticinco, Daniel, no permita que le ayude su compañero, por favor, repeten el turno de su compañero, ¿ya? dos por ciento veinticinco, Daniel, ¿cuánto es? este, dos por ciento veinticinco, es, trescientos, no, es, este, trescientos cincuenta. ¿Estás seguro que es trescientos cincuenta, Daniel? ¿Estás seguro que es trescientos cincuenta, Daniel? ¿Cuánto había sido Daniel? Doscientos cincuenta. ¿Al doscientos cincuenta y tres? Tres. ¿Pero el tres es valor binario o no es valor binario? No, no es. No, entonces no es ciento veinticinco, el que me dijo eso se equivocó, ¿cuánto es Daniel? Tiene que ser mayor que ciento veinticinco, Daniel. ¿Tiene que ser mayor de ciento veinticinco? Claro. Porque con ciento veinticinco, Daniel, mi residuo sale tres, y el tres no es binario. ¿Qué ha descartado el ciento veinticinco, el cinco, ciento veinticinco? ¿Ciento veinti? Ciento veinti. ¿Seis? Ciento veintiséis. Y dos por ciento veintiséis, Danielito, ¿Cuánto es? Doscientos sesenta y dos. A ver, multiplica. Doscientos cincuenta y dos. Muy bien, al doscientos cincuenta y tres, Daniel. Uno. Bien, ahí está tu valor binario. Bien, Daniel, te costó, ¿No? Gabriel Maiz. Ciento veintiséis, dividir entre dos, ¿Cuánto me da Gabriel Maiz? Y por favor, divida bien. Espere, voy a, voy a multiplicar. A ver, acá me dice que salió sesenta y tres. Sesenta y tres. ¿Y cuánto es dos por sesenta y tres, o sesenta y tres por dos Gabriel Maiz? No, dos por tres, ciento veintiséis. Ya, y al ciento veintiséis, ¿Cuánto es Gabriel Maiz? Cero. Cero, correcto, Gabriel Maiz, felicidades, hizo la división correctamente. Antonella Ceballos, ¿Terminó la división? ¿O hay que seguir dividiendo? Todavía no termino, profe. Bien, dividimos entre dos nuevamente, Antonella, hasta que mi residuo sea un binario. ¿Cuánto es sesenta y tres, dividido entre dos, Antonella? Treinta y uno. Treinta y uno, correcto. Dos por treinta y uno, Antonella. Espere, voy a multiplicar. Sesenta y dos. Sesenta y tres. Uno. Uno, listo, ahí está mi valor binario. Le toca a Nigma Mani, Nigma Mani, ¿Terminó la división? ¿O continuamos? Continúa, profe. Continúa, muy bien. Treinta y uno, dividido entre cuánto, Gabriel? Entre dos, profe. Dividido entre dos. ¿Y cuánto es treinta y uno entre dos? Once. Once. A ver, veamos si es verdad y si me da un valor binario acá. Dos por once. Veintidón. Al treinta y uno. Arturo. No, no es once. No, no es once. Se equivocó. ¿Cuánto es? Es quince, creo, profe. Quince. Dos por quince, ¿Cuánto es Gabriel? Treinta. Al treinta y uno. Uno. Bien, muchas gracias. Le toca al compañero Samuel Díaz Rocabado. Samuel, ¿terminó la división o seguimos dividiendo? Seguimos dividiendo, profe. Quince dividido entre dos. Samuel, ¿Cuánto me da? Siete. Siete. Dos por siete. Catorce. Al quince, uno. Al quince, Me sobró un valor binario. Bien, le toca a Alexander Céspedes. Alexander Céspedes, ¿terminó la división o hay que seguir dividiendo? No responde. Dayana Gutiérrez, la Alexander Céspedes no tiene participación en clase y después no se queje por la nota, ¿ya? Dayana Gutiérrez. ¿Terminó la división o hay que seguir dividiendo? Hay que seguir. Siete dividido entre dos. Dayana, ¿Cuánto es? Tres. Tres. Dos por tres me da seis. ¿No ves, Dayana? Al siete. Uno. Uno. Correcto, Dayana. Otra vez, ya se acabaron los estudiantes. Otra vez, Lindbergh. ¿Terminó la división Lindbergh o hay que dividir de nuevo? Hay que dividir de nuevo. ¿Entre cuánto Lindbergh? De nuevo hay que dividir. ¿Entre cuánto lo dividimos? Entre. Entre. Entre dos. Entre dos. Entre dos, Lindbergh. Fíjate que todas las divisiones tienen que ser entre dos, 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 Tres dividido entre dos, Lindbergh. Entre dos. Uno. A uno. Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno, Lindbergh. Está más internet. De ahí sale uno. Ya. Dos por uno me da dos. Dos, profe. Al tres. Fui por a uno. Uno. Pregunto, Benjamín. Ya, ya le dije, profe, que es dos. ¿Cómo? Dos por uno es dos. Profe, ¿Qué tal? Dos por uno es dos. Al tres, me sobró uno. Benjamín, ¿terminó la división o hay que seguir dividiendo? Este, ahí, hay que, profe, mira el cociente, Benjamín, mira este cociente, este cociente es un número binario o no es binario? Sí, es binario. Terminó el ejercicio, el ejercicio termina chicos cuando el cociente es un número binario y ahora la respuesta de cómo sale la respuesta de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Toda la vida es así. Empezamos de abajo y terminamos arriba. Entonces, mi respuesta final, voy a anotarlo aquí. Respuesta final. Daniel Madmi, te toca a ti porque estamos haciendo correlativo. el número mil trece. El número mil trece es un número decimal que la anotamos su base aquí abajito. Profe. Y este es igual. Ahora, Daniel, me vas a decir el número binario de abajo hacia arriba. Profe, ¿qué te estaba explicando? Yo fui para agua. Ya, revisa la clase grabada, por favor. Daniel, dígame los números binarios de abajo hacia arriba. ¿Cuántos números? Este, seis. Seis. Uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué más anoto, Daniel? Cero. Cero. Uno. Uno. Cero, uno. Cero, uno. Y este, esta serie de números de uno y cero, ¿qué base tiene Daniel? Base. Dos. Base dos. Quiere decir que mil trece en decimal había sido igual a uno, 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 cero, uno, cero, uno en binario. Binario, corazón es el, se dice binario porque es dos, ¿no? Claro, la base del binario es dos, Daniel. Toda la razón dice bin. Normalmente son dos dígitos, el cero y el uno. No existe más binario. Bien. ¿Preguntas? Me costó un poco hacer a mí. ¿A quién le costó? A mí, profe. Daniel. Daniel Matvi, ¿te costó a ti? Yo le entendí más al, al de división, profe, que al sucesivo, que a la de multiplicación. Yo le entendí a la tabla, más o menos. La tabla. Me centí más a la tabla. Y me gustó. Pero en el examen, chicos, van a entrar los dos métodos, por la tabla y por las divisiones sucesivas. Ya saben, chicos, cuando salgan los boletines de nota, y usted vea, supongamos, no estoy diciendo Benjamín, supongamos que, supongamos que Nick Mamani sacó el primer lugar. Supongamos, digamos, estoy suponiendo. Y Benjamín quedó en tercero. Supongamos, estoy suponiendo, no te dicen lo que es verdad. Después, venga, a mí me va a venir, me va a decir, me va a quejar, me va a decir, yo presenté todas las tareas, hice todo, mire, participé en clase, y usted me votó al tercer lugar. Pregunto, y ustedes sean honestos en contestar. ¿Será que el profesor le puso la nota porque le dio la gana, o será que el profesor le puso la nota porque la nota de Nick Mamani, estoy suponiendo, en todas las notas que él presentó, sacó buena nota. Ahora, si Nick Mamani estoy suponiendo, no estoy diciendo que es verdad, supongamos que ese X alumno, no voy a nombrar nombres, no voy a decir Nick Mamani, supongamos que ese X alumno sacó en primer lugar, y ustedes saben que todos los años nunca salió en el cuadro honor, sacó en primer lugar, y virtual, porque estas son clases virtuales, y las exámenes son virtuales, pregunto, ¿ese estudiante sabrá o no sabrá? ¿Qué creen ustedes? Tal vez por ser clases virtuales, habrá copiado. Solo Dios sabe, ¿no, Daniel? No se sabe. Porque en virtual, los dos saben del Zoom, el profesor, el profesor tiene solamente un espacio de camarita, un espacio de camarita que solamente los veo a ustedes, pero no veo a quién está a su derecha, y no veo a quién está a su izquierda, y existen miles de formas de copiar virtualmente, porque usted me está mirando a mí, pero yo no estoy mirando quién está delante de usted. Hasta profesor, hasta se puede poner calculadora en ULF. Eso se llama de honestidad, pues, Daniel. Entonces, si usted ve un compañerito que está en el cuadro, y vio que en matemática tiene una nota alta, y usted me reclama, ¿qué puedo hacer si en la plataforma están sus notas altas? Solo se lo dejo a Dios que juzgue, si es estudiante efectivamente su nota. Y después en la universidad. Es una nota verdadera, no es una nota de mentira. Recuerden que las notas al final, chicos, son notas que miden el nivel de conocimiento de los estudiantes. Pero si ese estudiante miente, la nota es de mentira. Y solamente una nota de fantasía en el colegio. Fantasía. Hello. Te toca la universidad. Ahora te aplazaste. Recuerden, la universidad no va a haber papá y mamá. Así que aprovechen, chicos, aprovechen su estadía en colegio de asimilar todo el conocimiento que ustedes quieran, puedan asimilar para que la universidad sean como esos estudiantes que me topé. Ya tengo como cuatro o cinco estudiantes que han sido mis exalumnos y me han dicho, ingeniero, facilando el examen, tan comido. No sean como esos estudiantes que me he topado también que han estado cabizbajo saliendo del examen, después del examen. Yo fui a mi hijo, la compañía del examen, y salieron varios. Me topé con algunos estudiantes, ex estudiantes, ingenieros, profesor, qué horrible el examen. ¡Horrible! Y cuando me dijeron que hicieron trampa en el colegio y no aprovecharon, se sometieron al examen de la universidad, salieron con una decepción, porque los engañados fueron ellos. ¿De qué les sirvió el diplomista de honor en primer lugar? Hello, tu conocimiento, no hay nada. Así que chicos, aprovechen, no sean deshonestos, ¿Ya? Eso es lo que les pide un profesor, ¿Ya? De corazón, que ustedes sean... Y la mami. Honesto, honesto, siempre digan la verdad. Aunque el cielo se les caiga, digan la verdad. No permitan que nadie influya en sus conocimientos. Sean ustedes... Los propios arquitectos de su futuro, el conocimiento se los lleva a usted, no su padre, ni su hermano, ni su amigo, ni nadie. Porque en la universidad usted va a dar el examen y van a ver cuatro o cinco personas que van a estar, ojo al charque. Y si usted hace un intento de copie, lo van a votar y aplazado, se aplazó, chao, listo, se acabó. Así es clarito. Y el día del examen usted va a ir sentado, dando el examen, y van a ver cinco que van a estar con el charque y hasta policías militares hay ahí adentro. Primer intento de copie, se va y aplazado. ¿Profe, en la universidad se utiliza texto? No, en el examen de ingreso no. Solo su conocimiento. ¿Qué tanto aprendiste en el colegio, Daniel? Eso te van a evaluar. Y si vas a la universidad, la Gabriel, y si vas a instalar unos cursos a nivelación, te vas a topar conmigo. ¿Ya? Yo en la universidad, Daniel, seas mis alumnos o no seas mis alumnos, te voy a tratar de la misma manera que a todos. ¿Ya? Profe, ese chico que yo le dije, está en la ODAWOL y en la Gabriel. En cada universidad tiene una materia. ¡Qué belleza, Daniel! ¡Qué belleza! Felicito a ese chico. Lo felicito de verdad, que él está forjando un futuro muy bonito. Lo que es trabajo y dinero nunca le va a faltar, Daniel. Ese chico va a llegar lejos. Ya lo tiene en el bolsillo. Ya lo va. No. A ti dinero no le va a faltar, Daniel. Porque tiene esto. Tiene conocimiento. Y eso es lo que tiene que apuntar. Dinero, si un día no tiene dinero, no se preocupen. El conocimiento le va a dar. Y van a tener. ¡Haganse youtubers y tengan dinero! Fácil. Lo que tienen dinero fácil se dan fácil a Palmazona. Los que son narcotraficantes, lo que... No, 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 no. No piensen en hacer plata fácil, chicos. La plata fácil es dinero mal habido. Eso se llama hacer dinero. Pero, profe, nadie dijo de narcotráfico. No, pero plata fácil. No utilicé ese término de plata fácil. La plata no es fácil. La plata viene con sacrificio. Pero deitarse y profitarse. Bien. Bien, chicos, la clase quedó grabada. Nos vemos la próxima. No, profe, que de nuevo la historia. Que Dios les bendiga a todos, ya, y les dé sabiduría. Que Dios les bendiga a todos.